Y por supuesto lo que respecta a la cuestión del paro docente por parte de WPC, un paro que fue socialmente criticado, con muy poco nivel de acatamiento, muy dispar también, y hablamos en Córdoba en general, dado a que el paro era en acompañamiento y en adhesión a Cetera, que sí, en la provincia de Buenos Aires lleva a cabo un paro por 48 horas. Lo cierto es que el próximo miércoles aquí en Córdoba se va a estar acatando la propuesta que ha realizado el gobierno de la provincia de Córdoba para con los docentes, con la aplicación de la cláusula gatillo, información que nosotros hemos puesto a disposición de ustedes a través de la nota que realizábamos con Gabriel Ferreira, delegado de WPC. Esta mañana, en La Sabio, la apertura del ciclo lectivo con todo el personal docente, directivos, los niños entusiasmados, la familia acompañando, y por supuesto, esto representa también lo que ha pasado en gran escala en toda la ciudad. ...de haber sido solamente un escalón entre varios para hacer posible este Zoom. Esto, yo solamente he sido un escalón, un eslabón más, de una larga cadena de luchas, de esfuerzos de los padres, de las cooperadoras, de las maestras, de las directoras, de los mismos chicos, que yo he venido varias veces a esta escuela, y la verdad que venía un acto de acá que el sol te partía la cabeza, no había solos, el viento, yo no tengo problemas con el pelo, con el viento, pero bueno, yo veía muchos de ustedes que renegaban con el pelo. Bueno, ahora vamos a estar muchísimo mejor. Y esto es para ustedes, para ustedes chicos, para ustedes chicos que se merecen la mejor escuela, la escuela más linda de todos, que seguramente para ustedes la escuela Sabio es la escuela más linda de Río Tercero, ¿o no? ¿Sí, no es cierto? ¿Vieron? Bueno, y nosotros solamente tratamos eso, junto con el gobierno de la provincia, también, que nos dio una mano importante del municipio, bueno, y todos ustedes, toda la comunidad educativa de toda esta escuela, hizo posible que hoy estemos disfrutando de este maravilloso Zoom. Me transformo, me gusta prometer, después me encuentro con problemas para poder cumplir las cosas, y esa es la realidad también. No me olvido de las promesas que hicimos aquí del frente de la escuela de hormigonar, toda la entrada, porque no se llene de agua cada vez que llueve. Lo que pasa es que la obra es mucho más complicada de la que yo entendía, porque hay que hacer todo, este barrio es muy especial, muy particular, y hay que hacer todo un nivelado y un cordón cuneta, que no es el cordón cuneta que tenemos cualquiera de nosotros frente a nuestras casas, hay que hacer un cordón cuneta que se llama Serrano, cordón cuneta Serrano, y hay que hacer un nivelado especial para no sacarles el problema a la escuela y tirárselo a los otros vecinos del barrio. Así que es mucho más compleja la obra de lo que yo pensaba. Platicar nuestro compromiso desde el municipio y acompañarlos permanentemente. Yo siempre digo que nosotros como padres, siempre nos esforzamos en nuestro trabajo para poder dejarles algo a nuestros hijos. Pero creo que más allá de lo que le podamos dejar materialmente a nuestros hijos, el día de mañana, dejarles un techo, dejarles un auto, lo que a ustedes se les ocurra, creo que el mejor legado que le podemos dejar nosotros como padres a nuestros hijos es dejarles un estudio. Dejarles un estudio a ustedes, chicos, que nuestros padres nos puedan dejar a nosotros un estudio es lo más importante que nos puede pasar en la vida. Porque si nosotros tenemos un estudio, eso nos va a dar herramientas para el día de mañana poder tener lo que nosotros querramos y poder cumplir todos los sueños que nosotros querramos. Desde nuestras profesiones, desde nuestros oficios, y eso es lo importante y por eso es muy valorable que sus papás los estén acompañando hoy aquí en la escuela. Por eso es la alegría de los padres que los ven a ustedes, chicos, felices aquí en la escuela, porque nosotros como padres somos plenamente felices y orgullosos de que ustedes puedan estudiar y el día de mañana puedan hacer lo que ustedes quieran, pero siempre con un estudio. Por eso ratificamos nuestro compromiso del municipio de acompañarlos. La CIN comentaba que no debe haber una sola escuela en la ciudad que nosotros no estemos realizando una obra. Todas las escuelas en la ciudad, nuestro municipio ha realizado o está realizando una obra para mejorar todos los establecimientos escolares de la ciudad y para que todos los chicos tengan la escuela más linda que se merecen. Por eso también es una gran satisfacción poder haber afrontado el desafío del PICORN. Y bienvenido a toda la comunidad educativa. Bienvenido a todos a disfrutar de este nuevo año y aquí en esta escuela, General Sabio, dejamos formalmente inaugurado el ciclo lectivo 2018. Muy buenos días a todos, un cariño grande, un beso enorme. Chao, chicos. Y con la presencia, como decíamos, del personal docente, de los niños, de las familias, acompañando el inicio de este ciclo lectivo, del cual este paro que habría propuesto WPC, de alguna manera en acompañamiento a lo que es CETERA, ha tenido escasa, casi nula incidencia en nuestra ciudad, no solamente por los colegios públicos, sino también por parte de los colegios privados, que de manera común han iniciado el ciclo lectivo. También el entusiasmo por parte de todo lo que se puede llegar a proyectar en cada una de las instituciones, no solamente en lo edilicio, en las mejoras, en las propuestas, en los proyectos, sino también en la posibilidad que va teniendo cada una de estas instituciones de concretar de manera conjunta. Darles la bienvenida y desearles un exitoso 2018 en todo lo que compete al aprendizaje. Aprender para ser mejores personas, sobre todas las cosas. Y también para oficialmente, junto con el Intendente, dar por inaugurado el ciclo lectivo de la zona 3120, que corresponde a la ciudad de Río Tercero, Alma Fuerte, Villas Cazubi y Corralito. Muchas gracias. Las palabras entonces de la inspectora de zona que corresponde a la ciudad de Río Tercero, Zulma Díez, haciendo también el uso de la palabra en lo que respecta a su rol de poder estar acompañando, supervisando y la presencia permanente que se va realizando también sobre cada una de las acciones que en materia educativa se van llevando a cabo. Esto ha sido entonces un fragmento del acto inaugural del ciclo lectivo en la ciudad de Río Tercero, que ha sido a nivel primario con la presencia del Intendente en la Escuela Manuel Nicolás Sabio.